Paro total es el cuarto paro consecutivo porque no hay acuerdo, ayer fracasaron las últimas negociaciones entre el gremio y la patronal, hay un gremio que está pidiendo, digamos que rechazó un 66% de aumento junio contra junio de este año, lo que estaba reclamando es tener la posibilidad de que les paguen los feriados al 200% y no al 100%, además un bono adicional, bueno las empresas se niegan, el próximo lunes después del feriado va a haber una nueva audiencia en el Ministerio del Trabajo, pero mientras tanto están las fábricas paradas y el gremio con movilización en este momento. Y encima con la falta de neumáticos que hay en todas las agencias, en todos los lugares a propósito de los vehículos, nos vamos a ir porque hay una de las protestas, es en la localidad de la zona norte, aquí del Gran Buenos Aires, en Victoria, ahí está Leo Godoy. Hola Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Javi? Buenas tardes. Bien, estamos aquí sobre el acceso Ramal Tigre de la Panamericana, donde está totalmente cortado en este momento porque hasta aquí han llegado distintas columnas de lo que es el ZUNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que bueno, bien temprano comenzaron esta nueva jornada de lucha, este paro de 24 horas que se va a extender hasta mañana. Y bueno, aquí han decidido marchar sobre lo que es el acceso y un poco lo que ustedes contaban recién. ¿Cuáles son los pedidos? Una paritaria que esté por encima de los cinco puntos de lo que tiene que ver con lo que es la inflación de su periodo, pero aquí está, dame un segundito Javi a ver si podemos hablar con José Meniño, él es el Secretario General del Sindicato. Bueno, contanos un poco las razones de esta jornada de lucha que tienen los trabajadores. Venimos haciendo un reclamo paritario, los trabajadores neumáticos venimos arrostrando durante décadas un atraso salarial y las patronales en este momento están teniendo ganancias nunca vistas, se reflejan los precios de las cubiertas y estamos pidiendo un aumento de salido real y las horas al 200 por los fines de semana. Hace 11 audiencias que venimos manteniendo con las patronales y todavía no hay una respuesta positiva a nuestro justo reclamo. ¿Por qué decidieron cortar el acceso, digamos, con los inconvenientes que eso genera? Decidimos hacer un paro activo para que también tome Estado público y que el Estado, el Gobierno por medio del Ministerio de Trabajo, también arbitre para que las empresas den una respuesta positiva. ¿Tuvimos reuniones en el Ministerio? Tuvimos 11 reuniones en la cual 5 reuniones vienen manteniendo la misma posición intransigente y mezquina a las patronales. Porque hubo en un momento una conciliación obligatoria. Hubo una conciliación obligatoria donde los trabajadores neumáticos la acatamos porque tenemos voluntad de diálogo y de negociación. Se venció la conciliación y las patronales no están dando respuesta positiva al justo reclamo. ¿Hasta cuándo va a continuar el corte sobre el acceso? No, lo vamos a retirar, en unos minutos lo vamos a retirar y vamos a seguir haciendo acciones dentro de planta hasta que lo den una respuesta positiva. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Bien, bueno, esta ha sido la palabra entonces, Javi, de José Meniño, que es el secretario general del sindicato. Bueno, con la noticia de que pronto van a liberar esta traza aquí. Leo. Pero bueno, van a seguir con todo lo que tiene que ver con la discusión paritaria que por el momento parece estar estancada. Bellivoni no está por allí, ¿no? Porque hoy lo vimos que estaba rondando ahí las manifestaciones, los cortes, ¿no? En apoyo a los trabajadores. Sé que iba a hablar con nosotros, ¿no? Lo tenés a mano, ¿no? Leo, ¿nos escuchás? Leo. No, no nos escucho. A ver, Javi, tengo algún problema con el retorno, pero sí, lo vimos en algún momento porque vos vas a ver que en la parte de atrás de lo que son estas pancartas hay militantes del Polo Obrero y en algún momento estuvo aquí Bellivoni. Ah, está, aquí está, mirá. Creo que lo tenemos a la vista. Lo que pasa es que no te puedo escuchar bien, imagínate en medio de este bullicio, pero allí está Bellivoni. ¿Podemos hablar con él, Leito? No sé si me escuchás. A ver, si podemos... Dame un segundo a ver si le puedo decir que se acerque. Andá tranquilo a buscarlo, yo te doy tiempo. Eduardo. Yo te doy tiempo, mirá. La próxima reunión en el Ministerio de Trabajo es el lunes. Aquí se acerca, le voy a pedir que... El lunes a las 12 de la tarde. El próximo lunes. El lunes a las 12 de la tarde es la próxima negociación. Bien. Bien, Leo, te escuchamos, Leito. A ver, aquí está Eduardo. Bueno, Eduardo, ustedes están acompañando aquí esta jornada de protesta. Sí, aquí en Lavallol, en la zona de Merlo, en Pirelli, son los trabajadores que salen a luchar por el salario y consideramos fundamental, porque la lucha por el salario es la lucha esencial en la Argentina, la lucha que tendría que estar llevando adelante la CGT y la CTA. Porque si se eleva el salario, también se eleva el salario de los trabajadores jubilados. Y también los de los compañeros que tienen un programa social y que dependen del salario mínimo vital y móvil. Así que los estamos acompañando. ¿Cómo se da esta discusión que se plantea ante el inconveniente que genera el resto de los trabajadores que también quieren llegar a sus destinos, a sus casas? Bueno, que estas jornadas, si no se hacen delante de la fábrica, ¿por qué sobre la traza de la Panamericana? Porque los trabajadores han resuelto eso en asamblea, nosotros hemos venido a acompañarlos y lamentablemente vamos a tener que muchos trabajadores van a salir a cortar la ruta en este país si no hay una respuesta por el salario. No es que va a ocurrir que solamente los piqueteros o los que están sin trabajo, los trabajadores asalariados en la Argentina están teniendo un ingreso por debajo de la canasta de pobreza y aún de indigencia. Entonces ese problema lo tenemos que discutir y se lo vamos a plantear a la CGT en próximas reuniones que queremos tener, porque no puede ser que el salario en la Argentina sea la variable de ajuste igual que las jubilaciones. Bien, a ver Javier, a ver si te está escuchando ahora. ¿Beliboni nos escucha? ¿Cómo le va Javier Díaz? Ahí te escucha. ¿Cómo está Beliboni? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A ver, usted lo que interpreta es que de acá a fin de año va a haber una embestida muy fuerte en las calles por parte de distintas organizaciones sociales, sindicatos y demás. Sí, sí, de los trabajadores, que estoy convencido porque los trabajadores no se van a resignar a hacer, como le decía recién, la variable de ajuste. ¿Cómo se está ajustando en este país? A través del salario, a través de la inflación. El gobierno dice que no hay ajuste, pero hay un ajuste muy fuerte contra los trabajadores porque los jubilados están cobrando en su mayoría menos de la canasta de indigencia. El salario mínimo en la Argentina es de 35.000 pesos. De manera que es imposible. Nadie puede vivir con eso cuando la canasta familiar hoy está en 180.000 pesos. Y la básica, la canasta de pobreza, está a casi 100.000 pesos. Nadie cobra en la Argentina 100.000 pesos, excepto algunos sectores. Entonces, este reclamo de los trabajadores de FATES se va a repetir. Se va a venir un fin de año muy duro si no hay respuestas salariales. Y por eso le vamos a plantear a la CGT que es necesario... Beliore, ¿qué significa un fin de año muy duro? Significa que va a haber movilizaciones, acciones de lucha. Nosotros vamos a un plenario, este 13, donde vamos a votar medidas de fuerza. Vamos a votar acciones de lucha, movilizaciones, corte de ruta, campes, porque no vamos a aceptar que seamos las víctimas de una crisis que no producimos y no provocamos, mientras algunos sectores están llenando los bolsillos con precios internacionales de trigo, de soja, de productos que la Argentina produce, mientras en la Argentina hay familias que no pueden poner un plato de comida en la mesa. Bien, Beliboni, gracias. Bueno, vamos a estar atentos. Obviamente todo lo que vaya a suceder de acá a fin de año, dijo, va a estar duro. Leo, volvemos en instantes allí también, ¿eh? Bien, Javi. Seguimos. Bueno, esperamos que en algún momento otro se termine liberando esta traza de aquí de la Panamericana Ramal Tigre. Recordemos que es viernes y los inconvenientes de tránsito van a ser muchos con el correr de las horas.